¡Hey Lelis Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrándoles una selección de 10 jugadores para que ustedes puedan buscar en su modo carrera en FIFA 16 y tener grandes fichajes en esta ocasión vamos a hablar de los centrales del futuro que obviamente están teniendo una excelente realidad tanto es así que FIFA los considera los mejores, bueno de los mejores centrales jóvenes porque yo sé que hay muchos más centrales ahí y en la sección de comentarios puedes ver a toda la comunidad de leales youtuberos recomendarte los fichajes o decir que mis recomendaciones son buenas así que espero este video te ayude sin más preámbulos comenzamos con la lista antes de seguir con este video leales youtuberos tengo que decirles que en este video y en el de laterales que será el siguiente video de fichajes top que se subirá como pueden ver no aparecen las estadísticas ni el global nada de eso esto es obviamente por un error que a la hora de grabar estos videos o a la hora de capturar el juego olvidé que pasaron los 10 días después de mandar a mi agente simplemente capturé las imágenes de pantalla y me fui a editar obviamente todo esto lo hice en un mismo día y me di cuenta hasta la hora de estar grabando este mismo comentario no se preocupen yo les voy a decir toda la información que necesitan saber para estos fichajes además de mi recomendación porque los conozco en la realidad o en el juego porque obviamente los he probado pero si si no van a tener ese referente visual y por eso les pido una disculpa y espero lo puedan entender y básicamente el video así que comenzamos con el puesto número 10 en el puesto número 10 Jesús Vallejo del Real Madrid y leales youtuberos si quieren fichar a este jugador tendrán que esperar por lo menos una temporada porque está cedido en el Real Zaragoza él juega de central preferentemente por la posición de central por derecha tiene 18 años, tiene un global de 74 y un potencial de 86 recuerden que todo esto de los potenciales varía puedes usar los entrenamientos que los explico en un video que siempre te invito a que cheques si no sabes cómo usar los entrenamientos o que también varía de repente puede glitcharse, puede o no glitcharse progresar mucho, puede quedarse estancado dependiendo en qué dificultad lo uses, qué tanto uses al jugador estadísticas interesantes como barrida de 81 digo perdón, barrida de 78 y standing tackle que es entrada estando de pie 81, es un bueno marcando este jugador es bastante interesante lo podías utilizar de repente como lateral por derecha yo lo he llegado a probar por ahí cuando me hace falta es un excelente jugador viniendo del banquillo obviamente con bastante, bastante futuro si inicias un modo carrera con el Real Zaragoza es una excelente alternativa para iniciar un modo carrera crece bastante y obviamente está totalmente recomendado en este fichaje stop en el puesto número 9 vamos a encontrar a un central que viene a la cantera del Niza que ha causado controversia sobre todo por lo bueno que es a su temprana edad Oliver Boscali si es que eso se pronuncia así en francés yo creo que sería como Oliver Boscali puede jugar como central obviamente es un central por naturaleza pero también lo puedes utilizar como lateral por izquierda como ya decía tiene 17 años tiene un global de 69 con una posible progresión a un 83 pero las cosas que obviamente llaman la atención de este jugador es que es canterano el Niza que ha hecho las cosas muy bien sus estadísticas comparadas a las de otros jugadores en esta posición inclusive algunos lo llaman el nuevo Laporte en el FIFA es un excelente central como pueden ver se está terminando su contrato pero recuerden que para poder fichar a un jugador en precontrato tienen que esperarse hasta que tenga 23 años pero cuando un jugador está terminando su contrato digamos que llegas al mercado de invierno con 6 meses de contrato puedes preguntar por él y seguramente lo puedes conseguir algo más barato de lo que te puede costar normalmente también añadiendo a la nota como ya me he dado cuenta y ustedes seguramente ya se dan cuenta no están los precios aproximados que normalmente les doy un precio aproximado les puedo decir que prácticamente todos estos jugadores al ser muy jóvenes no son tan caros como otros jugadores obviamente en los últimos puestos si se ponen un poco más caros los jugadores en el de laterales con el puesto número 1 creo que es lo más caro que van a encontrar en este fichaje stop de laterales y de centrales pero es obviamente recomendaciones de jugadores baratos y al ser jóvenes hace que sean baratos pero que sean inversiones al futuro y a Oliver Boscali lo pueden utilizar en el Niza pueden ficharlo con algún equipo de media tabla en la Bundesliga en la Premier en España esas son las recomendaciones que les voy a poder dar en estos episodios así que Oliver Boscali 17 años en el puesto número 9 en el puesto número 8 vamos a encontrar a Sebastián Vegas del Audax italiano este central de 18 años de edad que también puedes utilizarlo como lateral por izquierda y sobre todo porque tiene una velocidad de 80 tiene un brinco de 87 que también eso ya es muy llamativo para un central Sebastián Ignacio Vegas Orellana este jugador de Chile 18 años de edad como ya decía él viene en la cantera de Audax italiano ha sido un jugador que ha llamado bastante la atención es uno de mis centrales favoritos de este juego obviamente todos estos 10 jugadores son de mis centrales favoritos de este juego que he probado y leales youtuberos lo que sí he escuchado y obviamente los chilenos me lo pueden confirmar que es un tipo que le gustan mucho las fiestas en la realidad no sé si esto sea cierto si así es como se comporte pero obviamente en el FIFA esto no afecta directamente pero si le das un poco de historia y todo eso Sebastián Vegas es un jugador problemático a lo que he leído a lo que he escuchado de él esto en realidad no importa mucho lo importante como decía es que en el FIFA es buenísimo que tiene un global de 68 con potencial 88 es un central zurdo siempre son bienvenidos los centrales zurdos y tiene un work rate alto y medio esos son datos que les puedo ofrecer y le alicitorio Sebastián Vegas es muy muy buen central y que lo pueden tener a consideración con equipos inclusive que están peleando el descenso en ligas un poco más grandes o comenzar tu modo carrera con el Audax italiano y construir alrededor de Sebastián Vegas o venderlo en algún punto cuando ya progrese en tu carrera Sebastián Vegas posición número 8 en el puesto número 7 otro jugador de nacionalidad española Jorge Mere Pérez del Real Sporting de Gijón tiene 18 años de edad este jugador y tiene un global de 71 leales youtuberos puede progresar hasta 83 él está siendo utilizado normalmente como un suplente en el Sporting de Gijón como ya decía tiene 18 años él es de Oviedo así que también si tienes un nuevo carrera con el Real Oviedo y estás haciendo esto de fichar jugadores que son de Oviedo estuvieron en algún momento en el Oviedo pueden pensar en este jugador en Mere que él no es de la cantera de Oviedo eso sí les puedo decir él es de la cantera del Sporting de Gijón como pueden ver muchos de los jugadores que están apareciendo en este fichaje son de cantera son de jugadores que vienen de la cantera y leales youtuberos él ha jugado en la UEFA U19 o sea de sub-19 y la ganó inclusive Mere así que es un jugador bastante interesante que me progresó bastante en mi primer temporada que eso lo pueden tener a consideración sin siquiera meterlo en los entrenamientos llegó a 76 en la temporada en la que lo está usando pero también recordando que tienen que tener en cuenta eso que se puede glitchar o teniendo en cuenta otros factores pero que con los entrenamientos con 18 años de edad y con un 71 de global a la edad de Mere y con estadísticas como las que pueden encontrar en páginas donde se dedican a mostrar los globales potenciales todas las estadísticas seguramente se van a quedar fascinados como yo lo hice con Mere del Real Sporting de Gijón Lele youtuberos haciendo su regreso triunfal a FIFA Rodrigo Cayo del Sao Paulo 21 años de edad para este gran central que también lo puedes habilitar como contención el escanterano del Sao Paulo él es un titular indiscutible en ese equipo tiene un global de 76 por los que ya se pueden ir dando cuenta que va a salir un poco más caro recuerden que siempre los invito a que pregunten por un jugador que dicen que les piden el doble pero después de que pregunten por el jugador ofrezcan la mitad o un poco menos de lo que el club les está pidiendo tal vez pueden ofrecer a un jugador que sea la misma posición y esto siempre les puede servir para hacer este tipo de fichajes tiene un potencial de 83 Leales youtuberos a él lo conocí hace poco en el 2014 bueno lo terminé de conocer en la realidad en el torneo de esperanzas de Tulón como ya decía está de regreso en el juego es un monstruo Rodrigo Cayo en este es un muro de verdad es muy muy bueno muchos en Brasil lo llaman que está un poco sobrevalorado pero es que de verdad es muy bueno en su labor de central y en el FIFA 16 de verdad es que una vez que lo pruebes te podrás dar cuenta de eso Rodrigo Cayo en la posición número 6 en la posición número 5 Martin Hinteregger jugador austriaco de 22 años del Red Bull Salzburgo que por cierto es un equipo bastante interesante para iniciar tu nuevo carrera por tantos jugadores jóvenes que tienen bastante progresión y que están siendo visoreados por bastantes equipos en Europa Martin Hinteregger es uno de ellos que tiene la característica de ser un líder a sus 22 años tiene un global de 75 y un potencial de 83 tiene estadísticas de poder bastante interesantes tiene 81 de fuerza tiene un buen salto un buen golpeo de balones agresivo este jugador Martin Hinteregger es buenísimo en la central leales youtuberos recientemente el Red Bull Salzburgo ha ganado títulos creo que ha ganado cuatro títulos en los últimos cuatro o cinco años y él ha sido parte de esos títulos él ha progresado bastante en el FIFA obviamente y es un jugador muy muy interesante de Austria que junto a Kevin Beamer en la selección austriaca son una pareja centrales que hay que tener en cuenta Kevin Beamer del Tottenham que también es bastante interesante pero recién fue fichado por el Tottenham pero Martin Hinteregger es el que está en el puesto número cinco en este fichaje stop en el puesto número cuatro un jugador que tiene que luchar con un jugador de su misma nacionalidad en la Lazio Besley Huet y estoy hablando de Stefan De Vries no sé cómo se pronuncie un 75 de global característica este jugador de 21 años de edad y un potencial de 82 este jugador me ha tocado verlo en la Lazio jugar en pocas ocasiones honestamente él proviene del AZ Alkmark y en el Lazio como decía tiene que disputar su puesto con este jugador llamado Stefan De Vries que también es un jugador eso ya lo hemos recomendado en pasados fichajes top él es un jugador de reserva en la Lazio en este juego así que lo puedes conseguir por un precio bastante accesible y te va a progresar bastante este jugador que obviamente sus estadísticas de fuerza se ven caracterizadas porque es un jugador bastante fuerte y como defensa tiene cualidades bastante importantes para defender marcaje barrida todo eso Wesley Hoed por eso llega al puesto número 4 en este fichaje top en el puesto número 3 vamos a hablar de Jason Denayer de Bélgica 20 años de edad él está cedido del Manchester City en el Galatasaray tiene un global de 71 y un potencial de 84 leales youtuberos este jugador me tiene fascinado tanto en el juego como en la realidad a él se le había prometido la titularidad en el Manchester City en esta temporada que por cierto también lo puedes utilizar como lateral por derecha se le había prometido la titularidad pero sabemos qué pasó con eso se fichó y bastante bien cuando trajeron a Nicolás Otamendi pero obviamente se tuvo que ir cedido al Galatasaray pero es muy muy buen jugador leales youtuberos tienen que tenerlo en cuenta seguramente ya han escuchado de él Jason Denayer es un jugador de calidad era una bestia en el Celtic él junto a Virgil Van Dijk eran una pareja central es fenomenal Virgil Van Dijk jugador del Southampton y de veras que tienen que tenerlo a consideración a Jason Denayer y que obviamente tendrán que esperar una temporada para si lo quieren fichar y lo podrán tomar del Manchester City donde no va a ser titular seguramente cuando llegue y pueden tenerlo por un precio bastante accesible en el puesto número 2 un jugador que se ha ganado los corazones de muchos jugadores en este FIFA 16 y que ya lo venía haciendo en FIFA pasados Jairo Rietvald o Rietvald no sé cómo se pronuncia su nombre este sí ya ves que está complicado este jugador holandés de 18 años del Ajax ya saben que tiene que ver casi casi a fuerzas un jugador de Ajax en cada fichaje stop 18 años de edad 75 de global con un potencial de escuchen bien 86 este jugador que se ha ganado un puesto titular en el Ajax en la realidad es canterano del Ajax la cantera del Ajax ustedes saben que no falla y leales youtuberos este jugador es un capo en el FIFA 16 yo sé que muchos de ustedes no se los tengo que decir para que se den cuenta de esto y leales youtuberos este jugador es rapidísimo en este juego cuando escasean los jugadores rápidos en cómo se siente en el FIFA 16 es una veste de tan solo 18 años es un gran talento que lo tienen que tener en su equipo lo tienen que tener a consideración por el amor de Dios está en el fútbol manager ténganlo en cuenta Jairo Riedevald y en la realidad que es habilitado normalmente como un contención así que también pueden utilizarlo como contención Jairo Riedevald posición número 2 en el puesto número 1 el que se ha convertido obviamente en mi central favorito en este juego joven y que les estoy compartiendo en la posición número 1 además de que tiene un nombre fenomenal Jeremiah St. Just es justo este jugador es justo el indicado que buscaba en la posición número 1 para el fichaje top de este año es alto es rápido cubre bien su posición de central en el Harrenvin tiene un global de 70 y puede llegar a 80 también lo puedes habilitar como un contención por las cualidades que tiene que yo sé que no se las mostré en este video me disculpo pero ustedes lo pueden ver en sus juegos y yo les estoy dando un poco más de datos como lo pueden ver en este episodio yo lo tuve en un modo carrera que lo llevé hasta 87 de global sí 87 de global es muy técnico leal youtuber de verdad que tiene estadísticas de un dribleador increíble leales youtuber no es de sus especialidades es un jugador fenomenal es un jugador increíble que lo tienen que tenga consideración yo lo tengo a consideración casi en todos los modos de carrera que iniciales como ah si no encuentro un central bueno que obviamente ya les recomendé otros 9 pero obviamente sigo buscando y sigo buscando siempre pienso en Jeremiah Sanjust tener un modo carrera en el que me guía divertir y tener un jugador muy muy bueno tiene tan solo 18 años ya ha mostrado increíbles capacidades defensivas en el Jiren Bin y es muy bueno verlo jugar en la realidad de verdad que tienen que checarlo no me sorprendería que en algún punto de su carrera a lo mejor la siguiente temporada lo llegase a fichar el PSV o el Ajax y después se llegue a un equipo mucho más grande yo creo que lo único que le falta es que se ponga a hacer un poco más de ejercicio que agarre un poco más de fuerza pero de verdad que este es un jugador increíble y el nombre de verdad que es como simplemente perfecto leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados y en los comentarios de fichajes top siempre son bien recibidos las recomendaciones para la demás comunidad de leales youtuberos que están buscando en este caso centrales no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar entrados de toda toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y que nos olemos chau